Yo, el ABUEME, el Soul Mind Es como cuando miras allá arriba y sabes que van a bajar a por ti Sabes de lo que hablo Buscando formas en las nubes, como esperando a que llegasen Yo me comía bocadillo solo entre clase y clase, como esperando a que bajasen Sabiendo que no era de allí, pude enseñar a esos maestros a escribir Abro los ojos y la veo dormir, ya, si no descanso es por efecto dos mil Con la boca seca de tratar de explicarme, cansado de escuchar eso que quieren contarme Como si me importase, lo pagan conmigo como si yo votase Hasta acto como visto en femenino Aún nos queda mucho que aprender de donde salimos Callados como mimos, la BUEME en la cocina es ensalada de pepino La cojo de la mano y paseo haciendo el tonto Como hacerte rico y enterarte de pronto Ellos me miran, ellas me miran Así como pensando como coño me lo monto Perdiendo amigos como pierden modales Tratando de mimar las verdades Luchando por sacarlas de aquí Por los dos niños y la cena en París Dibujando solo en el recreo Cada día un Seimon, un Seimon Así se crió Casi pisando esos lugares Casi saboreando esos manjares Mirando todo tras la gorra de Benji Price Y su mente priceless Con los ojos Barbell Las rodillas Barbell Vomitando ira en un papel Primero dibujaba imágenes de como los mataba Los destripaba Luego lo escribía y detallaba Y disfrutaba cuando lo rapeaba Vivía otras vidas porque esta es aburrida Porque es mierda, cáncer, sida No quería actuar para acabar en una silla Prefería ser un ninja Prefería la nube Quinton No saber quién era la familia Hilton Haidear a los que hablaban Klingon Soñó con algo más que oro Soñaba con la chaqueta de Michael Jackson La buena llave pa' los cerrojos de los años Y los destrozos mal curados Paz para los míos y sus afiliados En la cocina yo soy lo más afilado Oh